Las inversiones que están aterrizando en la comarca lagunera son la punta de lanza para la llegada de más empresas extranjeras que obligarán a empresarios industriales de la región a convertirse en potenciales proveedores, pero para ello se requiere de una mejor capacitación de sus trabajadores. Es una gran tarea, incluso dentro de la Secretaría del Trabajo se tiene la obligación como organismos o como empresas de capacitar al menos una vez a todo nuestro personal al año. Lamentablemente, muchas de ellas no cumplen con esta disposición, indicó Montellanos Villarreal. Muchas empresas viven como si fueran los noventas. Es una labor que tenemos y que yo creo que estará en nuestra agenda para seguir haciendo empresas más sólidas y sobre todo sustentables. Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación puntualizó que algunas empresas se han dado cuenta que la capacitación laboral es la llave del crecimiento y la competitividad. Griselda Anguiano, Meganoticias.